Y el mobiliario El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida y se encuentra en el interior del Centro Comercial Las Misiones Plantas. Así es, Millie, aunque hoy nos encontramos en el estudio El Cafecito de la Mañana, como podrán ver, bueno, en El Cafecito tenemos la sala que es directamente de Liverpool, un estilo muy contemporáneo, muy minimalista, y usted podrá encontrar un estilo igual en Liverpool, diferentes colores, diferentes estilos, además de juguetería, maquillaje, vestuario, perfumería, calzado, así que ya váyase a Liverpool, porque es parte de mi vida. Y ahora sí nos vamos con la recomendación de las películas en este viernes, para que el fin de semana se vaya a disfrutar a Cinemés Plaza El Camino, y vamos a comenzar con esta recomendación de La Dama de Oro. Y por supuesto tenemos otra opción padrísima, que es Los 33, así es que chéquela. Mario Doves, congratulations on your retirement, 45 years, hey man. You lovebirds, get the sonogram yet? It's a boy. It's a girl. Right. Tomorrow is my every day, but I would like to work. You got it. Everyone, say hello to our new boy from Bolivia. Is that the only way in? The only way, the only way out. Y si usted quiere ir, pues recuerde que en el Cafecito de la Mañana nos ponemos súper guapos, y para esas personas que se registren en la página del Cafecito, para las primeras 25 personas y que apunten esta frase. Es viernes, vámonos todos a Cinemés Plaza El Camino, se llevan su boletito, así es 25 boletos, así es que regístrese inmediatamente. Claro que sí, no solo eso, por teléfono tenemos otras 25 cortesías, llamando al 629-0422, llévese las 25 cortesías, las primeras 25 personas, y vaya este fin de semana a disfrutar en Cinemex Plaza El Camino. Y así es, casi fin de semana, así es que yo le traigo otra mega recomendación, y es por supuesto la rodadora, donde se puede pasar un momento increíble con su familia o con quien usted desee, porque en Ciudad Juárez ya cuenta con espacios dignos para toda la familia, y uno de ellos es por supuesto la rodadora, un espacio interactivo para todos, donde la diversión y el aprendizaje son los elementos necesarios para pasar un día inolvidable. ¿Y qué crees? El Cafecito de la Mañana tiene cortesías en este momento, así es que, pues marca en este momento al 629-0422, porque tenemos dos cortesías de regalo para la rodadora, y dos cortesías también para las primeras dos personas que se registren en la página del Cafecito de la Mañana. Vive una experiencia inolvidable en el Museo La Rodadora, espacio interactivo. ¡Gracias!